Ya quedó firmado el decreto que establece el incremento salarial de un millón de pesos que empezará a regir a partir de 2022. Paralelo a esto, el gobierno nacional establecerá controles para evitar alzas derivadas del nuevo salario mínimo. Especialistas también desmienten que eventualmente podría presentarse una escalada alcista a causa del fenómeno inflacionario. Tras la firma del acuerdo que aprobó por consenso el nuevo salario mínimo, el gobierno estableció parámetros para evitar una posible escalada alcista a partir de enero. Cada organismo del Estado de su competencia tiene que presentar el acto administrativo para evitar que a partir del primero de enero del 2022 con la subida del salario mínimo empiece a distorsionar muchos de esos valores. Voy a colocar un solo ejemplo, los copagos en salud. Expertos financieros se suman a la intención del gobierno afirmando que el salario mínimo no tiene un efecto directo sobre la inflación, algo que se ha aprobado en Colombia por espacio de los últimos 15 años. El salario mínimo no tiene un efecto directo sobre la inflación. En muchos casos ha incrementado el salario mínimo por encima de la inflación y en el año siguiente no tenemos una tasa de inflación por encima del rango meta. Y eso se puede ver en la historia de los últimos 15 años. varias veces ha sucedido eso y no ha habido un efecto directo. El salario mínimo, sin embargo, sí tiene efectos, por ejemplo, sobre el salario mínimo integral, sobre los salarios de los servidores públicos, sobre algunas multas y contribuciones que sí van a subir definitivamente, pues sin que eso necesariamente le pegue directamente al nivel de inflación. Para el especialista, sin embargo, multas, contribuciones y gastos administrativos sí tendrán un aumento que se fijará con base en la inflación y que serán regidos por las medidas adoptadas por el gobierno nacional.